Bueno, seguimos en Tendencias y estamos comunicados con Pablo Ruso, comunicados vía Zoom en este caso. Hola Pablo, ¿cómo te va? Él es titular de Fixear Soluciones en Materia de Seguridad, esta empresa que siempre nos acerca, gracias a Pablo, algunos tips para estar un poco más seguros en este tema que cada vez parece volverse más inseguro para las personas, para las empresas, para las instituciones, tema de la ciberseguridad. ¿Cómo andas Pablo? ¿Cómo andas Pablo? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bien por suerte. Bueno, es interesante esto que decía, algunas dimensiones o espacios o lugares o áreas donde hay que tener cuidado en materia de todo lo que tenga que ver con el mundo ciber. Uno es el ámbito laboral y vos más de una vez nos has dicho que el tema de la capacitación es clave en este sentido. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo estamos parados sobre todo en la Argentina? Que siempre llegamos un poquito tarde, parece. No, en realidad todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, en el ámbito laboral, si bien es muy simil al ámbito personal o cualquier área de trabajo, en oficinas, en... A ver, hoy en realidad todo lo que tiene que ver con ciberseguridad no tenés un lugar a salvo, si querés, te tenés que encerrar en posición fetal en un baño sin ningún tipo de dispositivo tecnológico. Pero sacando eso y llevándolo para el ámbito laboral, quizás lo que hay que remarcar es la importancia que tiene la ciberseguridad por la cantidad de amenazas que tenés hoy. Hoy tenés, por un lado, desde las más grandes, como hacer un ataque de tipo ransomware, este malware que te encripta los datos, te los vuelve ilegibles y te secuestra todos tus datos, hasta un simple phishing bancario donde te sacan las claves de tu cuenta de banco y si sos una empresa, te accede la empresa, te puede pedir préstamos, se puede transferir plata. De hecho, hay casos bastante conocidos en estos últimos meses de municipios con transferencias gigantescas, millonarias, a 10, 20, 16 cuentas, y en realidad todo fue parte de un ataque informático en el phishing. Entonces, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta en el ámbito laboral, que es completamente importante la ciberseguridad desde el punto de el personal que tengas en la empresa hasta el tema de la capacitación. ¿No? Porque, como estábamos comentando vos en un comienzo y como hablamos tantas veces, el tema de la capacitación es como la primera capa que tenés, o por lo menos para mí, la más importante. Porque si no tenés plata para hacer una inversión en equipos de ciberseguridad, en soluciones de firewall, en antivirus, por lo menos capacitar al personal para que si reciben un correo electrónico, donde la cuenta, si tenés, no sé, el banco Santander, en vez de venirte un mail de arroba Santander, te viene arroba de Santander, vos te des cuenta que, primero, te estás pidiendo tus claves, y eso está mal. Ningún banco te pide tus claves. Y segundo, que tengas los tips necesarios para revisar si ese correo es verídico o no. Claro. Sí, aparte, ya como hay algún grado de capacitación, o la gente se ha empezado a dar cuenta cómo es la estafa en general, bueno, han evolucionado también la forma de estafar y de pedirte tu clave, ya no te la piden directamente, sino en función de algún otro requisito, y cuando te querés acordar te la pidieron y se la terminaste dando. Bueno, pasa mucho esto, por lo menos en lo personal. Y en el ámbito laboral calculo que el gran peligro es esta conexión interna que tenés al usar, por ejemplo, una máquina que está conectada con la red interna del trabajo, de la empresa, ya no es una cuestión personal, sino que está afectando a toda una organización. Y aquí, en este sentido, vos lo que recomendás es, bueno, más capacitación del personal. ¿A quién hay que hacerle entender dentro de la empresa esta necesidad? ¿A qué área? ¿Recursos humanos? ¿Directamente al CIO? ¿A las áreas que tienen que ver con tecnología? ¿Dónde vos pondrías el foco? ¿Dónde golpearías las puertas para decirle, bueno, tenés cuidado que acá tenés un problema? Lo que pasa es que ahí va muy de la mano con el tamaño de la empresa, ¿no? Tenés pymes muy chicas donde el dueño maneja todo y es quien decide, y que ya hablamos un montón de veces esto, el personal de seguridad o el profesional es como el abogado, es como el médico donde vas detrás del ataque del problema. Entonces, cuando tenés una pymes muy chica, por ahí, vos siendo el dueño, estás más al tanto de lo que te pasó y salís a buscar de manera desesperada profesionales de seguridad y sos quien toma la decisión. En materia de prevención, la verdad que no hay mucha. Ahora, cuando hablamos de una multinacional o de quizá una pymes un poco más grande, ya tenés áreas responsables, el área de compras, pero siempre viene de la mano de la solicitud de, o, de vuelta, del dueño de la empresa porque tuvo un evento, o del área de ciberseguridad, lo que, perdón, o del área de informática, pero ¿qué termina pasando? Pensá que el profesional de ciberseguridad tiene que, de alguna manera, auditar la seguridad informática de la empresa. Entonces, ahí es donde se empieza a dar esto de ¿qué tanto quiere el personal informático de la empresa? Que lo audites. Entonces, ¿hasta qué punto le interesa que se contrate o no un personal de ciberseguridad? Entrás en una vuelta donde quizá golpeaste una puerta de una multinacional y si te contrataste con el de informática, no te da bola. Contrataste el de compras, le interesó el tema, pero no tiene la capacidad técnica para saber bien de qué se trata. Y si llegaste al dueño, el dueño no le da ni cinco de bola porque ciberseguridad le pasa a otro. A él no le pasa. Entonces, es muy difícil determinar el caso puntual, ¿no? Hay que ver cómo se maneja la empresa, el expertise del área, qué conocimiento tiene, en este caso, el dueño, el CEO, o el área de informática y cuánto interés tiene, ¿me entendés? Claro, pero como para sintetizarlo, digamos, es bastante normal y común que en la mayoría de los casos estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención, que sería la capacitación, bueno, están en segundo plano. ¿Esto pasa también a nivel internacional? ¿Es un hecho que se repite o es un tema bien argento? No, yo creo que es un tema más sudamericano, si querés, no sé si está en el argento. Todo lo que es Europa, Norteamérica, tiene muchas normativas, ya está mucho más maduro todo el tema de la ciberseguridad. Se tomó en serio la importancia que tiene, ¿no? Pues, si vos te pones a pensar, cualquier ataque informático te voltea una empresa. Claro. Si sos lo suficientemente fuerte, quizá te bancás un ataque de inciptación de datos. Ahora, si sos una empresa mediana, quizá te voltearon la base de datos de clientes, quizá te voltearon software que maneja tu área de producción y te voltea la empresa. Después tenés que ver cuánto se banca la empresa parada durante X cantidad de tiempo. Eso, afuera, es como que se entendió. Entonces, se trabaja mucho en la capacitación. Hay muchos programas a nivel internacional de capacitación, muchas campañas. Acá todavía estamos bastante verdes en ese ámbito. Está bueno, está bueno este tema. Claro, que debe ser considerado por los actuarios también a la hora de hacer estas proyecciones de ingresos, de egresos, posibles riesgos. Podemos meter acá con un lápiz rojo o subrayar la importancia del tema de la ciberseguridad. Bueno, Pablo, gracias por darnos una mano también a nivel concientización. Yo creo que es interesante que sobre todo las pequeñas y medianas empresas empiecen a tomar nota de esto. Porque quizás esta capacitación no implica que el consultor entre a la empresa y les haga abrir los libros para ver cuál es el problema de ciberseguridad, sino quizás un primer paso sea una capacitación general como para avivar, no giles, pero sí a empleados que quizás están siendo muy vulnerables por esta falta de conocimiento. Mirá, nosotros desde Desfixiar, por lo menos una o dos veces al mes damos capacitaciones gratuitas para las empresas, lo cual no es necesario ningún libro abierto de nada, sino tenemos un estándar de capacitación para los empleados, los administrativos, personal técnico, para que identifiquen cualquier tipo de ataque de forma temprana. Ah, creo que es necesario. Sí, sí, sí. Y hay algunas también empresas o organizaciones que dan este tipo de capacitaciones, quizás no como nosotros, hacemos una o dos empresas mensuales on-site, pero sí tenés online bastantes capacitaciones publicadas, si querés. Muy bien. Bueno, Pablo, está bueno esto y también darlo a conocer. Te mando un abrazo grande. Nos conectamos la próxima. Pablo Russo es titular de Fixiar, soluciones en materia de ciberseguridad, y estuvo aquí con nosotros en Tendencias.